¿Qué tal Pablo? Compañeros, amigos de todo el país, así es, nos encontramos con un jugador muy importante que tuvo Royal Party esta noche, estamos hablando de Marvin Bejarano. Bueno Marvin, felicitaciones por un triunfo muy sufrido, me decías hace instantes nada más, pero bueno, se consiguió. Sí, sí, así es, buenas noches. Un turno bastante complicado, sabemos que el primer partido cuesta mucho, porque se están soltando de a poco los equipos, ha sido un primer paso bastante importante para nosotros, para las aspiraciones que tenemos. Un plantel muy renovado que se lo vio, que agarró mucho ritmo en la pretemporada con resultados positivos, hoy le costó en la primera etapa, pero bueno, en el segundo tiempo demostraron un poco de lo que hicieron justamente en esos partidos, ¿no? Los partidos son de esa manera, quizás si ellos no han tenido una opción clara de gol, nos han llegado de pelota parada y de ahí más creo que han sido claros los dominadores, hemos tenido muchas situaciones para poder hacerlas, pero lastimosamente no han podido concretar, poco a poco se ha comenzado a destrabar el partido, el empate anímicamente te sube un poco más y bueno, pudimos revertir el resultado. Marvin, ya te vas afianzando acá en Royal Party, ¿cómo te vas sintiendo ya como uno de los más longevos quizás en este equipo, pero bueno, también ya con tu experiencia aportando lo tuyo? Es así, es así, nosotros vamos a aportar con lo de nosotros, es la experiencia, es un plantel bastante corto, es un plantel bastante... Estamos aquí para apoyar y hacer crecer a todos. Marvin, entró el nene Correa encendido, ¿qué me puede decir el colombiano? Que bueno, yo lo voy a decir para no meterte en compromiso, le costó quizás el 2022, hoy se lo ve mucho más adaptado, con más confianza y bueno, fue vital para el triunfo. Contento por él, contento por él, contento por el equipo, porque el que entra y suma, esto hace crecer a cualquiera, la competencia es bastante sana, bastante buena y eso es importante para el equipo. Marvin, ¿para qué estás Royal Party? Me decías que es un plantel corto, que también con una reducción importante en cuanto a la plantilla del 2022, ¿para qué está el inmobiliario de esta temporada? Vamos a ir paso a paso, creo que no sirve de nada pensar a largo plazo, creo que ha sido un punto fundamental, este comienzo de campeonato que dijimos, no vamos a pensar a largo plazo, vamos a ir poco a poco, partido tras partido, si vos ganás la mayor cantidad de partidos, veremos al final para qué estamos. Te agradezco Marvin, lo mejor. Gracias. Tigo Sports.